Muy buenas noches señoras y señores. Si hay alguien a quien asociemos a la grandeza francesa, a la grandeza que de sí mismos pregonan nuestros vecinos del norte, ese es sin duda Charles de Gaulle. Los 80 años de vida de aquel hijo de un profesor de filosofía al que quisieron dedicar a la vida religiosa son un buen resumen del siglo XX francés. Oficial en la Primera Guerra Mundial, hecho prisionero por los alemanes, se convirtió en un competente militar en el periodo entre las dos guerras mundiales. El desastre militar francés en la segunda iba a catapultar a aquel semidesconocido general a las páginas de la historia universal. Aclamado por muchos y detestado por muchos otros, nos aproximamos hoy a la historia de Charles de Gaulle. El 18 de junio de 1940, Francia se hallaba de rodillas ante el empuje del ejército alemán. Aquella primavera había sucedido lo increíble. En apenas seis semanas, la Wehrmacht había arrollado a su mortal enemigo, el ejército francés. En Londres, un semidesconocido general de Gaulle se dirigía a través de la BBC a sus compatriotas. Mientras, en Francia había quedado un pueblo desmoralizado al frente de cuyos destinos se había querido situar el venerable Mariscal Petain, por entonces ya de 84 años. Desde Gran Bretaña, de Gaulle dirigió la resistencia de lo que en un principio fue apenas un puñado de franceses. Incluso muchos de los que los primeros días estaban a su lado le abandonaron y regresaron pronto a Francia, en parte por rechazo a la política de Churchill hacia Francia de aquellos días. Aunque las relaciones de de Gaulle con los aliados nunca fueron fáciles, el general consiguió que Francia pudiera contarse, cierto que de un modo tanto simbólico entre los vencedores de la guerra y, sobre todo, beneficiarse del orden de posguerra. Sin embargo, el propio de Gaulle apenas pudo sacar rédito a corto plazo de este hecho, por cuanto las elecciones de 1946 las ganaron los socialistas. Fundó entonces un partido político propio, la Agrupación del Pueblo Francés, con el que alcanzaría la presidencia de gobierno en 1958 y la de la República al año siguiente, obteniendo el 78% de los sufragios, circunstancia que aprovechó para terminar con la Cuarta República y fundar la Quinta. Como presidente, de Gaulle desarrolló una política exterior muy activa y nada exenta de polémica, dentro y fuera de Francia. Retiró a Francia de la OTAN en 1966, al tiempo que impulsaba el papel de Francia en el seno del mercado común y la convertía en una potencia nuclear. Pero sin duda lo más polémico de su presidencia vino a cuenta de Argelia. Y es que de Gaulle, en un principio favorable al mantenimiento de Argelia como parte de Francia, pronto cambió de postura y se aprestó al reconocimiento de su independencia. Aquello fue visto por muchos sectores de los franceses residente en Argelia como una auténtica traición. Y fue cuando comenzó a actuar la OAS, en defensa de la pertenencia de Argelia a Francia, que no dudó en combatir contra las propias autoridades francesas tanto en Argelia como en Francia. Los sucesos de mayo de 1968 desplazaron del gobierno a su primer ministro, George Pompidou, pero las elecciones que se convocaron a continuación de Gaulle obtuvo una amplia mayoría absoluta. Sin embargo, el general quiso obtener la confianza suficiente para reformar la Constitución. Y al serle denegada esta, abandonó su cargo retirándose a la vida privada. Solo viviría un año más, hasta noviembre de 1970. Y hoy tenemos, para hablar de Charles de Gaulle, tenemos con nosotros a Nico Roa, escritor y documentalista. Bueno, es un auténtico conocedor de estos temas a fondo y sé que particularmente del general de Gaulle, ¿no? Bueno, en primer lugar, para situar a Charles de Gaulle en la perspectiva correcta en cuanto a militar, recordemos que fue uno de esos militares que en el periodo de entreguerras supo ver más allá que los demás. Y a veces se le asocia a ese grupo en el que podemos incluir a Fuller, a Lidl Hart o a Guderian, como, digamos, casi profeta, aunque no en su tierra, como ninguno de ellos lo fue en realidad, pero profeta en cuanto a que aventuró lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial, en esa guerra que estaba por venir y que algunos, como digo, vislumbraron. Cierto. Buenas noches, Fernando. Lo primero, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte sobre de Gaulle, porque de Gaulle es una persona que tiene grandes sombras y grandes luces. Yo creo que predominan las luces sobre las sombras en su biografía, pero es un señor con grandes contrastes. Ahora mismo todo el mundo se quiere poner el marchamo de golista, pero en su momento, en vida del general, fue tachado de fascista, muy denostado en sectores de su país y, en definitiva, pues es una persona que conviene redimensionar. En el caso de la pregunta concreta que tú haces, en efecto, él supo ver la importancia que iban a tener las unidades mecanizadas en la guerra futura. Y entonces, sin embargo, su país estaba inmerso en una ola de pacifismo y aborrecía que nadie le viniera a amargar la posibilidad de una paz permanente, ya eterna. Su plan de dotar a Francia de unidades mecanizadas y de crear una estrategia de defensa basada en un ataque preventivo o, en todo caso, ver la posibilidad de tener su propia fuerza acorazada, chocaba con la opinión de otros generales, por ejemplo, el general Gigot, que defendía que con la línea Maginot era suficiente. Una línea estática tan sólida, tan invulnerable, que si se protegía el paso de Bélgica, pues haría innecesaria tener fuerzas y entonces lo que creía, lo que parecía querer de Gaulle era un poco crear un ambiente belicista. En efecto, en 1940, todas las teorías que de Gaulle había puesto sobre la mesa se confirmaron clamorosamente cuando Guderian se metió por Sedan y en la bolsa de Sedan envolvió a todo el ejército francés que en apenas 40 días quedó derrotado. Pensemos que en 1940 se pensaba que el ejército francés era el mejor del mundo. Y las unidades alemanas eran todavía bastante rudimentarias, no tenían esa fuerza que luego se ha dicho que todas eran mecanizadas y todas eran acorazadas. No, no eran los Tiger ni todas las unidades eran mecanizadas. Había mucho hipomóvil. Desde luego, así era el ejército alemán entonces y nunca pasó de un estadio bastante primitivo, digamos, en cuanto a mecanización. Pero parece ser precisamente que los alemanes a De Gaulle no se le dieron demasiado bien porque en la Primera Guerra Mundial ya fue hecho prisionero por el ejército alemán. Curiosamente ahí conoció nada menos que a Tukhachevsky en la prisión. Tukhachevsky, que luego sería uno de los creadores por lo menos de la mecanización del crédito rojo y purgado por Stalin en 1937. Sí, De Gaulle estuvo en la batalla del Some, participó con Petén, estuvo a las órdenes de Petén y luego fue hecho prisionero. Intentó fugarse varias veces parece ser que por la gran altura de este hombre no lograba zafarse y era descubierto siempre y entonces fue llevado a un campo de concentración para oficiales digamos poco dados a quedarse quietos en el campo de Ingolstadt en Baviera donde conocía a Tukhachevsky. Tukhachevsky en efecto era el padre de la doctrina de la guerra relámpago en la Unión Soviética y es de señalar que la obra de la inteligencia alemana de Heydrich logró que Stalin purgase a este hombre eliminando con ello probablemente al militar más capacitado que tenían los soviéticos en aquel momento. Bueno, y saltando a la otra guerra y también contra los alemanes hoy nos parece muy natural lo que hizo De Gaulle en junio de 1940 cuando marcha a Gran Bretaña pensemos que una parte de los franceses bajo el mando de Petain de una forma inmensamente mayoritaria en principio se quedan al amparo de Petain para defender el país de la ocupación alemana en la medida de lo posible cosa diferente será la evolución posterior pero en el primer momento eso es lo que sucede y sin embargo ese semidesconocido general marcha a Gran Bretaña y el 18 de junio de ese año del 40 ha lanzado su célebre discurso en la BBC hoy nos parece como digo natural pero entonces fue un hecho bastante extraño. Claro, o sea De Gaulle al final la historia a él le dio la razón estuvo en el bando de los vencedores y por lo tanto pues el discurso lo tiene él entonces Francia pues digamos que se rindió a la evidencia de que la resistencia proclamada por De Gaulle el 18 de julio el llamamiento a los franceses libres a unirse contra la ocupación alemana pues parece que al final tenía razón pero en su momento Petain fue combinado por el gobierno que estaba huyendo clamorosamente estaba en Burdeos y se había desprendido de toda capacidad de lucha para que De Gaulle como soldado parlamentase y salvase lo que podía entonces De Gaulle decía que había una prisa innecesaria por rendirse que todavía se podía luchar que había que residir el gobierno tenía que irse al norte de Francia Argelia etcétera en el último momento él coge un avión y se va a Inglaterra pero parece ser también hay alguna teoría que dice que es que el general Weygan que luego fue el jefe de las fuerzas armadas de la Francia bichista borró el nombre de De Gaulle de la lista del gobierno de Petain entonces no encontrándose De Gaulle en la lista de un gobierno colaboracionista ahora pero que en su momento era el gobierno oficial de Francia pues prefirió huir y ser cabeza de ratón en vez de cola de león bueno el caso es que logró situar a Francia entre los vencedores ese es el hecho objetivo aunque también lo es que los vencedores de la segunda guerra mundial sus aliados los británicos los norteamericanos nunca le trataron demasiado bien eso a De Gaulle le llegaba al alma porque De Gaulle es un hombre marcado por la soberbia un hombre con un ego tremendo y entonces llevaba llevaba francamente mal el ninguneo y los desprecios reiterados que le hicieron los aliados Churchill pero sobre todo Roosevelt que no le soportaba entonces por ejemplo el ataque a Dakar se saldó con un fracaso para las fuerzas aliadas los aliados entraron en Madagascar sin contar con él fundamentalmente los ingleses entraron en Siria y tampoco contaron con él para nada él esto lo llevaba fatal y ya con los norteamericanos lo que no les perdonó fue que la invasión de lo que se llamó Operación Antorcha el 8 de noviembre de 1942 que ocurría todo en la zona de influencia francesa cuál era el Marruecos francés y Argelia a De Gaulle ni se le consultó ni se le tuvo en cuenta a la hora de tener y parlamentar con él sí con Darlane el almirante Darlane que estaba en esto luego De Gaulle se lo haría pagar y mucho a Inglaterra después de la guerra sin embargo De Gaulle le pasa un poco lo que le pasó a Churchill pese a contarse entre los vencedores De Gaulle pierde las elecciones inmediatamente después unas elecciones que gana el Partido Socialista y él se ve obligado a formar una fuerza política para continuar su carrera que finalmente le llevará a la fundación de la Quinta República pero durante la cuarta De Gaulle no figuró precisamente como un vencedor incluso de cara a su pueblo pese a que él fue en fin quien entró en París y quien el momento de apoteosis de De Gaulle yo creo que es su marcha por las calles de París la liberación de París el 25 de agosto del 44 bajo el tiroteo de los francotiradores alemanes que desesperados intentan disparar a la muchedumbre y él un hombre de casi dos metros con su quepita en grande y tal paseándose casi en olor de multitud y las balas pues prácticamente lo rozaban luego en el año 46 lo que digo de la soberbia es muy sintomático de la persona de De Gaulle él decía os he traído la república en 1945 y no me lo reconocéis entonces yo directamente aquí os dejo o sea él amaba al pueblo francés pero despreciaba a la gente como individuos en gran medida fundó un partido que ese partido tenía todos los ribetes fascistas de Doriot etcétera durante el periodo dentro de guerras con marchas con antorchas exaltación de la cruz de Lorena etcétera y él sabe que tarde o temprano le van a llamar la cuarta república estaba tan mal diseñada con el poder que tenía el parlamento sobre el presidente etcétera que dice tarde o temprano a mí se me va a volver a llamar y en ese momento volveré a tener mi mil gracias don Nico se nos ha quedado cortísimo la verdad es que no nos da pie a que podamos hacer un siguiente capítulo del último De Gaulle donde hablemos de uno de los aspectos más fundamentales de su biografía que son la OAS y que es la liberación de Argelia la independencia de Argelia y para otros la traición de De Gaulle muchísimas gracias y muy buenas noches don Nico Roa le tendremos aquí cuando usted quiera y a todos ustedes hasta mañana si Dios quiere y a todos ustedes